Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Este esqueleto no tiene nariz! Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Y huesos y piernas y ojos súper locos Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata ¡Esqueletos raros y ahora de colores! Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Y rosa y naranja y púrpura también Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul ¡Increíble! Baila con los esqueletos, esqueletos Baila con los esqueletos, esqueletos Son muy raros, locos y graciosos Baila con los esqueletos, esqueletos Cinco esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombie y el zombie contestó ¡No más esqueletos bailando en la tumba! ¡No más esqueletos bailando en la tumba! ¡No más esqueletos bailando en la tumba! Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombi y el zombi contestó ¡Para ese baile! Tres esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombi y el zombi contestó ¡Que los esqueletos paren de bailar! Dos esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombi y el zombi contestó ¡No más esqueletos! Un esqueleto bailando en la tumba Se tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombi y el zombi contestó ¡Que los esqueletos bailan en la tumba! ¡Gol! Esqueleto amarillo Esqueleto amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto rojo Esqueleto rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto verde Esqueleto verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto azul Esqueleto azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto rosa Esqueleto rosa Esqueleto rosa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto rojo Esqueleto rojo Esqueleto rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto amarillo Esqueleto amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto verde Esqueleto verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto naranja Esqueleto naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Familia, esqueleto, familia feliz ¿Dónde están? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Gorro de esqueleto, gorro de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Buffanda de esqueleto Buffanda de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Chaqueta de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Guitarra marrón Guitarra marrón Guitarra marrón ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto, noco, esqueleto raro ¿Dónde estás? Feliz Halloween Finca monstruos de bajos ¿Cuatro monstruos de mi cama? ¿Cuatro monstruos de mi cama? Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo No hay monstruos debajo de tu cama Cuatro monstruos debajo de mi cama Cuatro monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo No hay monstruos debajo de tu cama ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Tres monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini Y Mini dijo No hay monstruos debajo de tu cama Dos monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a mi y mi mi dijo No hay monstruos debajo de tu cama Un monstruo debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a mi y mi mi dijo No hay monstruos debajo de tu cama Ningún monstruo debajo de mi cama Ninguno salió y su cabeza golpeó Le llamó a mi y mi mi dijo Oh no, está lleno de monstruos Olvida lo que dije Vamos a volver al cementerio otra vez Len, los esqueletos son divertidos ¿Sabes lo que pueden hacer en mitad de la noche? ¿Qué? Cinco esqueletos estaban en su tumba Uno se despertó en medio de la noche Cuatro esqueletos saltaban en un árbol Uno se cayó en medio de la noche No podían dejar de bailar y de reír Todo eso en medio de la noche Todo eso en medio de la noche Tres esqueletos tomaban té verde Uno se quemó la lengua en medio de la noche Dos esqueletos jugaban a la piedra Uno se rompió los huesos de las piernas No podían dejar de bailar y de reír Todo eso en medio de la noche Cinco esqueletos que vivían en la estumba No podían dejar de bailar y de reír Cuatro esqueletos marchaban al ritmo Uno se durmió en medio de la noche Tres esqueletos bailaban una canción Uno tocó el violín en medio de la noche Dos esqueletos jugaban al ajedrez Uno se puso a llorar en medio de la noche No podían dejar de bailar y de reír Todo esto en medio de la noche ¡Mini! ¿Qué le pasó al último esqueleto? ¡Len! ¡Mira! Un esqueleto fue a pueblo Tiji Nunca volvió a Dios Buenas noches ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué le pasó al último esqueleto? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.